En Irapuato, el regidor Martín López informó que no se tiene definido lo que va a pasar con el estadio Sergio León Chávez. Aún se analiza si habrá una demanda por parte del municipio, se procede a un embargo o se busca algún tipo de acuerdo, debido a que ya hubo un acercamiento con la nueva directiva por una deuda de seis millones de pesos por concepto de predial. Ya se había intentado embargar el estadio, pero esto no se dio porque esto también hubiera sido una carga económica y administrativa para el municipio, pues bueno, ¿con qué lo mantienen? La segunda opción que no se descarta es una demanda civil, penal o en ambas vías. Esto dice el regidor Martín López. Pues a más tardar, a más tardar, en 15 días ya estaríamos nosotros en condiciones de estar actuando. Lo que sí queda claro es que no queremos dejarle ningún tema pendiente a la siguiente administración. Ningún dolor de cabeza. Ver en la Comisión de Hacienda, con los elementos que nos proporcionan la tesorería y la dirección de asuntos jurídicos, para efectos de que podamos proceder. Lo que sí es que, si no hacemos nada, podemos ser omisos. Y eso también se sanciona por parte de las autoridades. ¿Qué dice la directiva Juan Albo Moreno, quien es secretario del nuevo Consejo del Club Irapuato? Pues dice que la idea es efectivamente pagar. Escuchemos. La idea del nuevo Consejo Directivo del Club Irapuato es arreglar las cosas como deben de arreglarse. ¿Cómo es? Bueno, pues pagando. Vamos a ver si nuestro presidente Sergio León y Raúl León y otras personalidades del Consejo van a entrevistarse con el municipio para platicar y poder llegar a algún acuerdo. Pero esa es la idea. No hay más. Se debe. Se tiene que pagar.